Esperan una ocupación hotelera de más del 90% en los destinos de Playa de Jalisco durante el periodo vacacional de Semana Santa y Pascua, así lo informó el secretario de Turismo del Estado, Enrique Ramos Flores, quien agrega que las visitas a los pueblos del interior del Estado llegarán hasta el 80 o 90% en ocupación de cuartos de hotel. Lo que nos reportan para Semana Santa es que tienen sobreventa, porque aparte del turismo extranjero es la época en la cual el turismo nacional se vuelca en el destino. Todo hace indicar que en este año va a seguir la tendencia de incremento en los niveles de ocupación. Además, durante las vacaciones habrá cinco campamentos de auxilio de Los Ángeles Verdes, ubicados en el paradero Cruz de Romero, caseta de Plan de Barrancas de la carretera 15, caseta de Tepatitlán, otro más en la antigua caseta a Ciudad Guzmán y otro en el poblado de San Ignacio, carretera 200. En total serán 15 unidades de apoyo, 13 patrullas y dos grúas de traslado de emergencias. Los números de Los Ángeles Verdes para cualquier contrariedad en carreteras son el 078 y el 088. Señal informativa Celia Niño.